Vamos justamente a la pantalla del 11, damos inicio a este Entrevistas y lo decía, se llevó adelante este sábado 2 de diciembre un taller coordinado por investigadores de CONICET, tiene que ver con la situación ambiental de nuestros arroyos, el balance que se ha hecho y la preocupación de muchos vecinos, incluida una asociación que trabaja para informarnos y seguir reeducándonos. Y me acompaña aquí en el piso Diego Morlio, a quien ya saludamos. Hola Diego, gracias por estar. Hola Danisa, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Así como vos bien lo informabas, este sábado 2 de diciembre con la participación de los moderadores doctores Diego Frau, doctora María Florencia Gutiérrez y doctora Magdalena Licursi, todos ellos integrantes del CONICET, presentaron un taller informe acerca de lo que es la realidad de los arroyos en cuanto a lo que tiene que ver con respecto al agua y al suelo de estos ecosistemas. Mencionaste al doctor Diego Frau, quien es investigador de CONICET, quien trabaja en la Universidad Nacional del Litoral y lo tenemos en comunicación vía Zoom también para que nos cuente. En primer lugar, saludarte Diego y contarnos un poco cuál fue el balance que se hizo y la información que pudieron brindarle a los vecinos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, en realidad esto parte de un proyecto PICT, que son proyectos de investigación asignados por la agencia, que es un proyecto que empezó en el 2021 y básicamente la idea con ese proyecto era recolectar información de los arroyos del Gran Paraná, principalmente Paraná y San Benito, y también algunos otros arroyos más de tipo agrícola, de usos agrícolas, sobre la ruta 18. Y básicamente la idea era recolectar información acerca de la calidad del agua, utilizando diferentes variables, tanto variables ambientales, físicas, químicas, como variables biológicas, en diferentes momentos del año. Porque, bueno, básicamente la información que tenemos ambiental de este tipo en Paraná y particularmente, generalmente en Entre Ríos, es muy poca. Entonces, digamos, este tipo de trabajos que son por ahí más de línea de base son importantes para conocer el estado ecológico y, digamos, la salud de estos ecosistemas. ¿Y cuál fue el balance o cuáles son los datos que ustedes pudieron brindar en este taller que brindaron? Mirá, el proyecto ya terminó y, digamos, esto, como uno trabaja, cuando trabajamos en investigación, en general la gente, digamos, que trabaja en CONICET, trabajamos en varios proyectos en simultáneo. Entonces, lo que uno va haciendo es, además de recolectar esa información, luego se procesa y luego se genera diferentes tipos de información, entre ellos lo que son información científica de alta calidad y también estas instancias de comunicación, que llamamos de comunicación científica. Entonces, digamos, de la información que nosotros estuvimos generando, hemos avanzado todo lo que es el análisis de los parámetros físico-químicos, que están incluidos todos los que son parámetros de rutina, que le llamamos, que son medición a temperatura, el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto, la demanda química y biológica de oxígeno, la presencia de metales en sedimentos y agua, la presencia de pesticidas, que también se analizó, y también otras variables que son variables de tipo biológicas, donde se utilizan diferentes comunidades de organismos, en este caso microorganismos, que vienen suspendidos en la columna de agua, y que son utilizados como indicadores de calidad de agua. ¿Qué quiere decir? Esto es que cuando nosotros evaluamos cuáles son los organismos que están en esa columna de agua y en qué cantidad, nos permite inferir cuál es el estado ambiental de ese sistema acuático. En cuanto, por ejemplo, contaminación por nutrientes, contaminación por materia orgánica, o presencia de pesticidas, cambios en los caudales, que si hay más agua, hay menos agua, todos esos organismos responden al ambiente de determinadas formas y uno puede hacer inferencias en función de esos organismos. Diego, el compromiso de la gente es mayor, vos como integrante de la asociación, ¿cómo lo ves? ¿La gente participa, se preocupa, cuida nuestros arroyos? ¿Hay una cierta conciencia o hay que seguir trabajando y mucho más? Bueno, yo creo que hay que trabajar muy firmemente y por eso nosotros desde la asociación civil hemos planteado un anteproyecto de ley que refiere, no es cierto, a la protección y preservación de las cuencas y cursos de agua del país, donde se trata de poner, digamos, en manifiesto esta necesidad urgente para tomar conciencia por la alta contaminación que revelan los datos de nuestros arroyos que se transforman en verdaderos cursos de basura que son emanados hacia el río o hacia los grandes cauces de agua y estos derivando al mar y al océano, ¿no es cierto? Por eso ese agua luego nosotros lo vamos a ingerir, si bien pasan por las plantas potabilizadoras, tenemos en cuenta también estos datos de que por ahí las plantas potabilizadoras no pueden quitar todas las cuestiones residuales del agua. Entonces es fundamental que nosotros tomemos conciencia de que si nosotros vivimos alejados de una cuenca de agua, si nosotros dejamos la basura en la vereda, cuando llueva, eso se va a ir al arroyo, o se va a ir a la cuenca o se va a ir a un entubado. Entonces por eso es importantísimo que la sociedad entera tome conciencia de esta necesidad urgente. Respecto de esa conciencia, preguntarte, ¿cómo se toma este contacto entre las investigaciones de CONICET y esta comunicación, estas jornadas de comunicación, ¿cómo sienten ustedes que repercute en el público en general, en nosotros los usuarios y quienes debemos también cuidar estos cursos de agua? Y mira, eso ha ido cambiando con el tiempo, cada vez los científicos estamos más en contacto con la sociedad en relación a esto, de poder comunicar la información científica que generamos. Lo que pasa es que en ese proceso de comunicación tiene que haber una transformación del contenido para hacerlo adaptado a un público que no es especializado. La verdad que hemos tenido con el taller este que hicimos el sábado pasado, tuvimos muy buena repercusión, quedamos muy contentos porque, nada, particularmente la asociación que forma parte de Diego, es una asociación que está muy involucrada con lo que son los arroyos de Paraná. Nosotros también como parte de este proyecto también estábamos haciendo encuestas a diferentes grupos focales, entre los que incluimos a vecinos, a estudiantes, y también la idea era incluir a personal del parque industrial, porque la idea es también hacer un abordaje un poco más complejo, que son los abordajes ecosociológicos, en donde básicamente se entiende que los sistemas naturales no son sistemas aislados de la sociedad, sino que son parte. Tanto la sociedad como el sistema natural forman parte de un solo elemento que está interaccionando, y en esas interacciones se producen cambios en esta calidad del agua que repercuten, no solamente en el ecosistema, sino también en la calidad de vida de la gente que vive vinculada a estos cuerpos de agua. Y en este sentido, ¿los cambios que se producen año a año suelen ser negativos en general? ¿Cambios en qué sentido? Los cambios respecto de lo que ustedes notan en el agua, en el comportamiento, ¿mejoramos o empeoramos? Mirá, no te puedo decir eso puntualmente por estos arroyos, porque es la primera vez que los estamos tomando muestras. Nosotros lo que hicimos fue tomar muestras por un año y tomamos muestras durante cada una de las temporadas del año. La calidad del agua sí varía a lo largo del año, y esto tiene que ver no solamente con el uso, sino también con los cambios de la temperatura, que no es lo mismo el invierno que en el verano, y también las precipitaciones. Cuando hay menos precipitaciones y puntualmente lo que sucedió cuando se hicieron estos muestreos, estábamos en periodo de niña, entonces fue un periodo de sequía bastante prolongado. Entonces eso afectó negativamente la calidad del agua, porque los contaminantes se concentran. Pero sí, la calidad del agua en general, cuando uno habla de estos tipos de sistemas, varía a lo largo del año y en función fuertemente de los cambios de la temperatura y los cambios de las precipitaciones. Además también de los usos que puedan llegar a tener. Los usos pueden estar cambiando de una temporada a otra, o entre años, como vos decís, y eso puede generar modificaciones en cómo el sistema está respondiendo. Diego, preguntarte aquí en el piso, ¿cómo ve el vecino de Paraná a nuestros arroyos? ¿Cuál es la visión que tienen respecto de eso? Bueno, yo creo que a medida que nosotros vamos transmitiendo todo esto, es como quizás un lindo contagio, ¿no? Porque la gente es como que va tomando conciencia y va limpiando, va evitando basurales. Por ejemplo, yo voy a contar una experiencia de 800 metros lineales que se ha dado en la zona sur de Avenida Ramírez, más específicamente en Barrio Pasteleros, donde los vecinos limpiaron 800 metros de arroyo. Es un tramo del arroyo antoñico. La verdad es que la recuperación que ha habido en ese ecosistema ha sido enorme, porque, bueno, empezaron, digamos, a aparecer de repente garzas, patos, tortugas, una diversidad de aves, de plantas, de animalitos que antes no se veían, y que a nosotros nos ponen felices de que así sea, ¿no es cierto? Porque hay muchas aves, por ejemplo, que van a procrear a esa zona y que se sienten seguros porque los vecinos no lo lastiman, porque los chicos no le tiran piedra, porque no hay basura en el agua, pero aún así necesitamos mayor conciencia en el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Porque, como te decía al principio, las personas que viven alejadas de las cuencas piensan que no afectan a las cuencas, pero si dejan basura... La basura no llega. Claro, de que la basura no va a llegar, pero la basura siempre llega a las cuencas y de ahí se deriva el río. Y en este sentido, bueno, esa palabra que usaste, no contagiar, al cuidado, al buen funcionamiento y sobre todo a contribuir con esta... o contribuir, mejor dicho, con esta correcta gestión de nuestros ecosistemas. Nosotros somos muy responsables y por eso también este estudio que incluye nuestras conductas. Sí, por eso yo en primer lugar agradezco al canal por esta enorme posibilidad y porque ustedes también son parte de esta difusión, porque la gente mira mucho Canal 11 y se entera de estas cosas, porque por ahí vivimos muy encerrados en nuestros hogares y no nos enteramos de que realmente estamos necesitando concientizarnos acerca de estas cosas que son muy, pero muy importantes. Al doctor Diego Fraud preguntarle antes de cerrar, ¿cómo afecta, si bien están estudiando justamente lo que tiene que ver con lo que encontraron ya propiamente dicho, y nuestros comportamientos, ¿cómo afecta el aceite en las napas de agua? Porque hay un montón de campañas, a veces no se sabe bien qué hacer con ese aceite que nos sobra en la cocina, se lavan los platos y se tira el aceite por las cañerías. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo afecta y qué deberíamos hacer? Sí, no solamente el aceite que uno pueda usar de forma doméstica, también están todos los que son combustibles en general, todo lo que son hidrocarburos vinculados a los combustibles, particularmente en este proyecto no estuvimos trabajando con hidrocarburos, pero sí lo hemos hecho en otros sistemas acuáticos, pero acá de la ciudad de Santa Fe, y es un poco lo que pasa en las cuencas urbanas, en las cuencas urbanas donde hay drenaje de básicamente lo que son las calles hacia los sistemas acuáticos directamente a través de la napa o por escorrentía superficial, generalmente durante los periodos de lluvia. Los hidrocarburos son altamente contaminantes, son un problema a gestionar y sobre todo en estos sistemas que están tan vinculados con los usos urbanos, en este caso con los barrios y con las ciudades. ¿Qué se puede hacer puntualmente con el tema del aceite? Eso tiene un poco que ver con lo que es el aceite doméstico, por un lado tiene un poco que ver con el uso social que hacemos y la conciencia ambiental que podemos tener cada uno de nosotros como ciudadanos en evitar tirar esos elementos al drenaje. Y en lo que son hidrocarburos en general, vinculados a lo que son los diéseles, las naftas, los cortes pesados, vinculados a lo que es el tránsito, eso ya es un poquito más complicado de gestionar porque tiene que ver un poco también con lo que son los sistemas de drenaje y los sistemas de emergencia en periodos de lluvias elevadas en las ciudades. Entonces eso es un poquito más complejo, digamos, porque depende de cada una de las ciudades y cómo lo gestionan a los eventos de lluvia, digamos. Pero sí lo que hemos visto, sobre todo en eventos de lluvia, hay un transporte bastante elevado de hidrocarburos hacia las cuencas en algunos lugares. ¿Y faltarían obras de infraestructura o algún tipo de gestión para que esto pudiese cambiar? Mirá, ahí ya no te puedo contestar porque yo vivo en Santa Fe y la verdad que desconozco cómo es la infraestructura, digamos, el ordenamiento territorial en Paraná y en San Benito, que es donde estuvimos trabajando ahora. Eso quizás lo podrías hablar con alguien más de la Secretaría de Hídricas de la ciudad o del municipio. Muy bien. Tengo un mensaje de televidentes que se comunican. Dice, ¿cómo puedo contactar a los investigadores? Una escuela del ámbito rural de Colonia Meró hizo un proyecto para limpiar y recuperar el agua de tambos e industrias antes de tirar a los arroyos. Sería por ahí interesante contactarlos. Bueno, podemos después dejarle el contacto de la asociación. Y decirle al doctor Diego Fraun, muchísimas gracias por su aporte. Gracias por este contacto. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Diego, si podemos pasar el contacto de la asociación. Sí, por supuesto. Por supuesto, lo vamos a pasar el contacto. Es 343-4737-045. Repito, 343-4737-045. Y bueno, aclararte esta cuestión, Danisa, de que la asociación es como que genera, digamos, estos espacios de diálogo donde se plantean estas cuestiones sociales. En este caso, el proyecto de preservación de las cuencas, que va a concluir en junio con un congreso que se va a realizar aquí en la ciudad de Paraná, donde van a asistir profesionales de distintas áreas, tanto médicos, ingenieros, biólogos, de la ingeniería forestal. En fin, creo que va a ser muy interesante esto de cara a lo que va a ser el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad de Paraná, organizado por la Asociación Civil y Voluntad de Paraná. Muy bien. Entonces, hacemos el nexo para que quienes han realizado este proyecto de la Escuela del Ámbito Rural de Colonia Meró, que pueda contactarse con ustedes entonces y así ponerse también en contacto con los investigadores. Gracias por la visita y el aporte. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Así pasaba Diego Morlio de la Asociación Civil Voluntad Paraná, conociendo un poco del trabajo que realizan en conjunto con investigadores del CONICET. Una pausa en esta entrevista, ya volvemos. Cada uno da lo que recibe. Y luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Hay sorteo. Hay regalos. A todos los beneficios de Yapsernet, ahora le sumamos premios semanales. Loguíate en Yapsernet y ya estás participando. Así de simple. Accede desde tu celular o PC a www.yapsernet.yapserseguros.com.ar Yapsernet, la plataforma de autogestión para asegurados. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800 666 8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 0254. Cada uno da lo que recibe. Y luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Continuamos en entrevistas y les decía antes de iniciar este programa que vamos a tener un recorrido por una feria. En este caso, el Paseo Emprender, allí en General Espejo y Sarove. Y nos acompañan ya para contarnos qué es lo que se viene. Sandra Romero, quien es una de las organizadoras. Y también Cintia Rivaque, quien tiene el emprendimiento BC. Hola, chicas. Bienvenidas. Hola. Buenas tardes. Gracias. Bueno, cuéntenos, este próximo 8 de diciembre se viene el Paseo Emprender. El Paseo Emprender, sí, con ahora un horario de tarde-noche, de 17 a 23, donde tenemos la variedad gastronómica, como siempre nos acompaña. Y hoy traemos el tema textil. Muy bien. Para mostrar las chicas que son emprendedoras y que están en este tema. Muy bien. Contanos, Cintia, de qué se trata tu emprendimiento. Tenemos un emprendimiento donde hacemos trajes de baño a medida. Trabajamos todos los talles justamente por eso. La idea es que cada persona, cada mujer pueda encontrar su talle, lo que le gusta, lo que se sienta cómoda. Pueden elegir el modelo, los colores. Y además tenemos una línea aparte de indumentaria deportiva, que trabajamos talles reales. Esto es ideal para entender que todos los cuerpos no son iguales y que, si bien uno puede decir que encontramos todos los talles, a veces confeccionar a medida siempre es mucho mejor, sobre todo con un traje de baño que uno necesita sentirse mucho más cómodo. Sí, aparte todos los cuerpos son distintos. Y con la mayoría de las que hablamos, la mayoría es arriba de un talle, abajo de otro, o no conseguís color, o no te sentís cómoda. Así que como que acá abarcamos todo eso y la idea es que la mujer se pueda sentir cómoda. Bien. ¿Vos diseñás? Sí. Qué bueno. ¿Y en qué se inspiran para diseñar? Y nosotras decimos que estamos inspiradas en cuerpos reales. Muy bien. Por ahí surgen ideas ya viendo los cuerpos de cada una, los gustos, los colores, el tono de piel, como que vamos ahí haciendo. Y en base siempre a que les guste y que se sientan cómodos, que es lo más importante. Y esta temporada se vienen los colores a pleno. A full. Colores y estampados. Por supuesto que estos trajes de baño y también la ropa deportiva se podrán encontrar en el paseo, que como ya nos decía Sandra, tendrá gastronomía, como siempre las acompaña, y además shows, sorteos, música. Sí, shows tenemos un grupo de rock nacional, el Thermo Hit, y cerramos con Daniel Esquivel, que es el que hace toda la parte, que hace un recorrido de toda la música del recuerdo. Así que nos cierra la mayoría de las ferias. Ajá. Y a su vez tenemos el taller, que ahora lo habíamos incorporado, taller de porcelana fría en este momento, en esta ocasión. ¿Durante la feria? Durante la feria. Ah, qué bueno. Llevamos al tercer taller, los primeros fueron de reciclado, y este de porcelana fría con adornos navideños. Ideal para esta época. Sí. Además, ideal para pasar y comprar, hacer todas las compras navideñas, ya pensando justamente en que después nos falta tiempo. Sí, sí, sí. Dice que en este 8 de diciembre es importante ir eligiendo los regalitos. Y además de textil, ¿qué otros rubros vamos a encontrar? El arte de eco, que también tenemos, ahí va a una chica recién nos llamó para hacer que está haciendo un artículo de limpieza, un líquido de limpieza muy especial y orgánico, así que también va a ser medio que va a llamar la atención con eso. Herrería, carpintería, y después tenemos todo lo que sería, bueno, la gastronomía de por sí y un servicio de cantina. Qué bueno, bien completo y de todos los rubros. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Buscan cada vez más expositores sumarse a las ferias? Sí, 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 tenemos muchos anotados, el tema que a veces estamos limitados al tema gazebo. Claro, al espacio. Al espacio, sí. Pero no quiere decir que no haya voluntad, siempre estamos, por supuesto que a veces tenemos errores, a veces equivocaciones, que lo vamos aprendiendo, vamos aprendiendo continuamente. Y bueno, acá estamos exponiendo, en este caso, la parte de textil. Este 8 de diciembre es una fecha muy especial porque además es nuestro 11 por todos, nuestro ayudar hace bien, y ustedes desde allí también van a estar colaborando con esta gran jornada solidaria. Sí, esto es un punto de referencia de que vayan a llevar las donaciones con una aclaración que tuvimos, que Claudia nos sugirió, la que organiza, de que la feria no es para que vayan a los 11 por todos y vayan a comprar, sino que es un punto de referencia para que nosotros recaudemos lo que quieran, ¿cómo es? Llevar. Que puedan donar, claro. Que puedan donar, y a su vez tenemos la feria como un punto de referencia. Exactamente, sería acercarle un punto a la gente para ir a dejar su donación de 11 por todos, quienes no puedan acercarse a la Sala Mayo o alguna de las otras instituciones. Queremos decir, es sin obligación de compra. Sí, claro. Es decir, pasar por el paseo a llevar su colaboración de 11 por todos. Y si quiere dar una vuelta. Y claro, y de paso pasean. Sí, claro. Y hacen sus compras navideñas o este taller que es muy interesante. Sí. ¿Quién lo brinda al taller de porcelana? Jorgelina Ríos, una chica que está en la feria, esta vez no participa como feriante, pero sí participa como tallerista. Las talleras es esa de cómo se hace un adorno en porcelana fría. Bien. En este caso, con la temática navideña. Navideña, sí, sí, sí. Así que podemos armar nuestros adornos para el arbolito o para la casa. Sí, totalmente. O tener ideas. Claro, sacar algunas ideas. Sí. Y cuando tienen este contacto con la gente, también les sirve como punto, además de ventas, de mostrar su emprendimiento y esta charla. La gente se acerca, le sugiere cosas, le pregunta por algún rubro que por ahí en alguna de las ediciones no han tenido y piensan en incorporarlo luego. Sí, sí, vamos viendo. Porque a veces como que algunos no pueden y aparecen otros también la misma o con otra impronta. Pero siempre tenemos el cupo lleno y lamentablemente queremos siempre expandirnos, pero no, a veces no se puede mucho. Claro. Pero sí, toda la gente nos empieza a preguntar. Ya empieza en un momento, por ejemplo, fue en noviembre. ¿Se hace la feria o no se hace la feria? Y nosotros empezamos siempre el primero de diciembre a hacer la publicidad. Claro. Pero bueno, sí, sí, hay mucha gente anotada. Claro, porque también pasa de que hay muchos eventos y por ahí con tantas fechas se confunden un poco, sobre todo a fin de año que hay más ferias que tienen que ver con la Navidad. Y te voy a comentar algo. Bueno, nosotros, como siempre estamos organizados, el tema que el Procrear, la parte de Procrear que tenemos, estamos trabajando en conjunto. ¿Qué vamos a hacer? Y el presidente Jonathan y yo somos los referentes del Once por Todos. Así que también estamos en colaboración con la vecinal de Procrear. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Así que siguen trabajando. Sí, siguen trabajando. Andás en muchas organizaciones, Sandra. Después nos vas a contar un poquito más. Bueno, reiteramos entonces la invitación para este próximo 8 de diciembre. Sí, de 17 a 23. Y en caso de lluvia lo hacemos en el Club Neuquén, que nos presta las instalaciones. ¿Y la ubicación? La ubicación es Sarove y Espejo. Y entre Sarove y Fader sería, por Espejo. Se llama, geográficamente es la vereda oeste. ¿Sobre Espejo entonces? Sobre Espejo. Entre Sarove y Fader. Sí. Allí de 17 a 23 a disfrutar y colaborar también con Once por Todos. Bueno, esperamos a todos y a vos también. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Así pasaban Sandra y Cintia que nos contaban sobre este paseo Emprender y conocíamos algunos de los emprendimientos que estarán exponiendo, vendiendo también sus productos para aprovechar en lo que será esta venta, esta feria navideña, aprovechar y comprar algunos regalitos. Nosotros así llegamos al final de entrevistas y ya saludamos al colega y amigo Horacio Moglia, que está listo para El Explorador. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?